Este sábado, en Ashí Añane, un programa especial dedicado a la fiesta de San Juan. Conversaremos con Sadit Silvano, difusora de esta celebración en la comunidad Cantagallo. Y ese es el único fecha donde promueve tanto como el arte, la cultura, la música. Además, el antropólogo Dani Pinedo nos explica lo que representa esta fiesta para la Amazonía del Perú. Uno de los componentes de la fiesta de San Juan es el baño bendito. En la víspera, los pobladores amazónicos se bañan en los ríos. Ya lo saben, este sábado a las 6 de la mañana en Ashí Añane, por TV Perú.